... Allá la pelota Oye, tírala así, no pegando Fuerte No, allá, allá la pelota Arranquen de la cata No, con cata Espérate, tírate Tírate, tírate Tírate Vamos, arranque, arranque ¡Vamos, Ignacia! Hola, ¿qué pasa la pelota? Giselle, venga para acá, ¿qué pasa? Juegue Mira Vuelo ¡Vamos, cata! Tenés que estar más atenta al juego ¡Vamos! ¡A quemar! ¡Vuelo! ¡Juegue, juegue, juegue nomás! ¡Juegue! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Queme, queme la pierna de eso! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Vamos, juegue! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelo! ¡Vamos, Ignacia! ¡Vamos, Ignacia! ¡Vamos, Ignacia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignacia! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignacia! ¡Suelo! 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 Si pegan el suelo, no están quemados ¡No! ¡No, no, no! ¡Al tiro! ¡Quema, quema! ¡Pero a alguien! ¡Pero a alguien! ¡Pero a alguien! ¡Pero a alguien! ¡Suelo! ¡Agárense! ¡Quema, quema! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Quema, se va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queme, queme, queme! ¡Tómalo, tómalo! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema! ¡Mátala! Arranquen, no se pongan tancitos rarosos. 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 Listo, vamos, jueguen. Pero con su pulso, ya pues, pónganse con su pulso. Ya, ustedes quieren jugar ya, pues. Enséñenles a jugar. Ya, la profesora, la profesora Nancy y la profesora Alicia están... Ya, ya, ven paz y no le vayas a volar. ¡Ven, va, va, se va! ¡Ven, va, va! ¡Ven, va, va! ¡Ven, va, va! ¡No te mueres, Alicia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tómela, tómela, tómela! ¡Tómela, tómela! ¿Y por qué se fueron los ganadores? ¡Ven, ya no suban! Pero sí tendrían que jugar aquí por los ganadores de la provincia. ¡Ven! ¡Se van allí, cele! ¡Suelo! ¡Tómala! ¡Arrancarte! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Sepárense, sepárense la niña! ¡Sepárense! ¡Suelo! ¡Se pegó en la cara de atrás, mate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 rápido! ¡Tómala! Bueno, tenés que tomar los dedos después. ¡Vamos, tira acá! ¡Ella tiene dos pilas! ¡Cata, tuya la pelota! ¡Fuya la pelota, Cata! ¡Cata, Cata! ¡No, si no está, no! Si no está, ¿qué va? ¡La Cata tiene! ¡Pero a qué se la tira, Cata! Si la profesora no... ¡Tiene que quemar a alguien! ¡Tiene que quemar a alguien! ¡Vamos, vamos! ¡Arránquense! ¡Pare, pare, 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 pare! ¡Venga, venga, venga! ¡Para, para, 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 para! ¡Venga, venga, venga! ¡Que le ayude a armarrarse! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero sale, para que esté... ¡Salga y se abrocha! ¡Ya, te cuento! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien! ¡Tenís que arrancar! ¡Abrona! ¡Dale, dale, fiscal, dale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Dale, dale, ¡Suscríbete! 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 ¡Instr sola! ¡Los c machos! La embajadora puede entrar, si quiere. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juegue! ¡Ya! 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 ¡Tómala! 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 ¡Vamos! Si cuando tire su compañera tiene que tomar. ¡Alguien! ¡Córrele! ¡Lleva! ¡Vamos, vamos! Si puede entrar. ¡Vamos! 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 ¡Pegue! ¡Ya! ¡Si quiere! ¡Si quiere! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Pegue! ¡Vamos! 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 ¡Cuando la tienen sus compañeros la toman! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Vamos, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Vamos, conmigo, conmigo! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Más rápido, miren, cerro! ¡Pero así no, policiales! ¿Por qué anda? ¡Por el que salió para allá la tiraron allá! ¡Vamos, jueguen! ¡A la tiraron allá! ¡A la tiraron allá! ¡Vaya! ¡Saca hoy! ¡A la tiraron allá! ¡Vamos, jueguen! ¡Me tocó la mano! ¡No, se quita, que mano! ¡No, si no, me tocó la mano primero, después me tocó la espalda! ¡No, me tocó la espalda y quedó! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se quedó el camino! ¡No, una vida nomás, vamos! ¡Pero si estoy en... ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡No importa! ¡No cero en la vida! ¡La regla son diferentes! ¡Pásenla, Ignacia, ya! ¡Vamos! ¡Una vida, todos! ¡Ajá, mijé! ¡Aquí va! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Allá, allá, allá! ¡En la cabeza no vale! ¡Sigue jugando! ¡Sí, yo! ¡Toma la canta, tómana! ¡Vamos allá! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Te veo en la cuerda!